Bueno, ahora el análisis sintáctico es para saber dónde está el sujeto, el predicado, sus núcleos y modificadores, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos en orden de lista. A ver, vamos a ver con él. A ver. Asturillo. Asturillo. Verán, mis hijitos, quiero decirles lo siguiente. El niño o niña que no domina el análisis sintáctico, semántico y morfológico de la oración, creo que va a tener dificultades para pasar a octavo año de colegio. Así es que póngase pilas, por favor. Cuando estamos analizando los demás niños que no están interviniendo, deben estar escuchando muy atentamente lo que se dice para que de esa manera usted también pueda interactuar y aprender. Entonces, bien, vamos con Asturillo, por favor. Bien, analizamos primero. Tenga la bondad. Asturillo. ¿Sí está Asturillo? Asturillo. Asturillo. No está. Tiene falta. Bien, seguimos. Barahona. Buscamos el verbo. Muy bien. A ver, vamos. Empezamos con el verbo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Duerme. Duerme. ¿Qué pregunta le hacemos al verbo para encontrar el sujeto? ¿Quién duerme? ¿Quién duerme? ¿Cuál es la respuesta? Gato. El gato. Todo el sujeto, mija. Todo el sujeto. El gato pardo de la casa. Todo esa es la respuesta. ¿Quién duerme? El gato pardo de la casa. Todo eso pasa a ser el sujeto. Y los demás desde el predicado. Y todo lo demás desde el predicado. Muy bien. Entonces, vaya señalando, por favor, vaya señalando como nosotros hacemos así. Por favor. ¿Ya? Señale el gato pardo de la casa, sujeto. ¿Ya? Y todo lo demás es el predicado. Bien. Listo. Así vamos a hacer el análisis sintáctico. Verán mis hijitos, por favor. ¿Ya? Hecho. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El gato. Solo gato. La palabra gato. Póngale núcleo del sujeto. Así. Ahí. Núcleo del sujeto. ¿Ya? Muy bien. Las palabras que le acompañan al sustantivo, que es el núcleo del sujeto. En este caso, el artículo y pardo adjetivo pasan a ser ¿qué? Modo directo. Los modificadores directos. Ponga MD. Modificador directo o modificadores. Los dos son los modificadores directos. Muy bien. Vamos a continuar analizando el sujeto. De la casa. ¿Qué pasa a ser de la casa? Modificador indirecto. Muy bien. Modificador indirecto. Perfecto. Vamos ahora con el predicado. El predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Come. Duerme. 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 Eso. Bien, Cevitas. Duerme. Aquí viene a ser la palabra plácidamente, la que está al ladito del núcleo del sujeto. Objeto directo. Objeto directo. Muy bien. Y en el sillón. Verá bien. ¿Qué será? Ahí está hablando del lugar donde duerme el gato. Complemento circunstancia del lugar. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Eso ya hemos hecho el análisis sintáctico. ¿No? Ahí está. Hemos hecho el análisis sintáctico de la oración. Muy bien. Los niños y niñas, tenga la bondad de copiar. Tenga la bondad de copiar, por favor. Lo que hemos acabado de hacer con la niña Barahona. Muy bien. Listo. Copiaron ya. Ahora, tenga la bondad, vamos a hacer el análisis. Ponga debajo de eso un título que diga análisis semántico y morfológico. Y va a hacer el trazado que ya sabemos. Primero oración. Luego deja un espacio más amplio para el criterio semántico y luego pone el criterio morfológico. Ya. Tenga la bondad. Y vamos a analizar todas y cada una de las palabras de la oración. Palabra por palabra. Eso es lo que vamos a analizar. Bien. Ya trazó las liñitas. Trace las liñitas y tenga la bondad de poner las palabras ahí para ir analizando. Bien. Tenga la bondad. Sigue en la lista. Cadena. Vamos con Cadena. Cevitas. Sebastián Cadena. Vamos a analizar la primera, la primera palabra. El. El. ¿Qué es? Artículo sustantivo, adjetivo. ¿Qué es? Artículo. Muy bien. El. Artículo. Definido. Much. Ya. ¿Es definido o indefinido? Cevitas. Definido. Definido. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué género que tiene? ¿Masculino o femenino? Menino. Ya. Masculino. Muy bien. El número. ¿Es singular o plural? Singular. Singular. Porque es de uno solo. Singular. Singular. Muy bien, Cevitas. Perfecto. Bien. Entonces, analizada la palabra L. Bien, Cevitas. Muy bien. Entonces, quedaría el criterio semántico. Parte variable de la oración. Artículo definido. Género masculino en el análisis morfológico, ¿no? Género masculino, número singular. Así. Así tenga la bondad. Perdón. Ahí estamos. ¿No? Listo. Bien. Irá escribiendo. Irá escribiendo, por favor. Bien. Ya. Porque este, esto tiene que pasar al IDUCAI hoy. Tiene que subir al IDUCAI. Si no avanzamos a terminar, usted le sube y ha terminadito. Bien. Vamos a analizar la siguiente palabra. Bien. Perfecto. Bien, Cevitas. Muy bien, mijo. La palabra gato. La palabra gato. Gato. A ver. Después de Cevitas, sigue cañar. Y Alice. A ver. A ver. Analice la palabra gato. ¿Qué es? A ver, gato es sustantivo. Muy bien. Si es sustantivo, ¿es parte variable o invariable? Eh... Variable. Perfecto. Ya. Ahora. Ahora, en el sustantivo, debemos mencionar a cinco. A ver. Común. Ya. Simple. Bien. Eh... Concreto. Bien. Individual. Muy bien. Eh... Primitivo. Primitivo. Muy bien. Ahí están los cinco. Bien. Bien, Cañarte. Vamos con el morfológico. El criterio morfológico. Género. Estamos analizando la palabra gato. A ver. Arón. Sigue. Termina, mixto. A ver, dice. El criterio... El criterio morfológico. Género. Masculino. Muy bien. Número. Individual. Número. Singular o plural. Singular. Perfecto. Bien. Bien, Arón. Muy bien. Excelente. Así tienen que saber. Palabra por palabra. Bueno. Analizamos pardo. Pardo. Toca analizar a Israel. Presidente, profe. Bien, mi campeón. Palificativo y es parte variable. Perfecto. Muy bien. Ahora el análisis morfológico. Género. Género masculino y número singular. Perfecto. Bien. Muy bien, Israel. Muy bien. La siguiente palabra le toca analizar a Adonis. Adonis Chamorro. Bueno, tenga la bondad. Irá, irá poniendo, ¿no? Vamos analizando palabra por palabra. Irá, usted irá poniendo. Irá poniendo ahí, por favor. Así. Vamos a ir analizando palabra por palabra. Muy bien. Vamos. Adonis. La palabra de. Es preposición y no tiene género ni número. Perfecto. Porque es parte invariable de la oración. Es preposición. ¿No? Si se acuerdan de las preposiciones. Entonces, ante, bajo, con, contra, D. Desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre, atrás. Ahí está. Perfecto. Muy bien, Adonis. La siguiente palabra. La. La. Le toca a Alejandro. Alejandro Chassi Luisa. ¿Sí está? No está. Tiene falta. Sigue. Parinango. Parinango. No está tampoco. Falta. Guzmán. Presente. Es. Bien. Muy bien. Vamos. Con la siguiente palabra, que es la. Es artículo. Artículo. Muy bien. Artículo. Definido o indefinido, neutro o con, 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 con tracto. ¿Qué es? Definido. Muy bien. Artículo definido. No hay nada más que decir con el artículo. Vamos con el análisis morfológico. Género. ¿Qué género tiene? Liam. Artículo definido. Ya. Género. Género masculino. Femenino. Es la. Femenino. Eso. Número. Número. Singular o plural. Singular. Singular. Claro, mi hijita. Porque es la. Si fuera las. Fuera plural. ¿No? Muy bien. Hasta ahí estamos. La. Analizada la palabra. Vamos con casa. Isa. Dianita. Que mijo. Tengo. 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 Ah, sí. Sí. Correcto. Cevitas. Muy bien. Sí. Siga escribiendo. Ahí estamos. Ya. Tiene que seguir escribiendo. Por favor. Ya. Bien. Bien. Cevitas. Bien. Vamos. La siguiente oración. La siguiente palabra. Casa. Dianita. Sustantivo. Casa. Sustantivo. Muy bien. Parte variable o invariable. Variable. Muy bien. ¿Qué más? Propio o común. Común. Simple o compuesto. Casa. 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 Simple o compuesto. Simple. Bien. Primitivo o derivado. Primitivo. Concreto. Concreto o abstracto. Concreto. Individual o colectivo. Individual. Ya. Perfecto. Ahí están las cinco. que hay partes que hay que analizar en el sustantivo. Luego. El análisis morfológico. Género. Casa. Masculino. El casa será. Bueno. Femenino. Claro. La casa. Muy bien, mamita. Número singular o plural. Singular. Singular. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Vamos. Siguiente. La palabra duerme. Martín. Si está Martín. Si. No está. Si está. Si. Profe. Ya. A ver Martín. Vamos a analizar la palabra duerme. ¿Qué es duerme? Artículo, ostantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición. ¿Qué es? Parte variable de la oración. A ver. Ya. Muy bien. Parte variable. ¿Qué es? Artículo, ostantivo, adjetivo, pronombre, verbo. ¿Qué es? Duerme. Verbo. Verbo. Muy bien. Es una acción. Perfecto. Ya. Parte variable de la oración. Verbo. Ya. No tiene nada más que escribir en el criterio semántico. Vamos al criterio morfológico. ¿Qué persona? ¿Qué persona? Primera, segunda o tercera persona. Tercera, tercera persona. Tercera persona. Muy bien. Él duerme. Tercera persona. ¿Del singular o del plural? Singular. Perfecto. Bien, Martín. Excelente. Bueno, vamos, continuamos con la siguiente palabra. Plácidamente. ¿Qué es plácidamente? Plácidamente. Ajá. Plácidamente. Generalmente, después del sustantivo, ¿qué palabra viene? A ver. Le toca a María José. Verbo. No creo que hayan dos verbos juntos. ¿Qué será plácidamente? Después de. A ver. Duerme plácidamente. Adjetivo. A ver. Adjetivo. Puede ser. A ver. Israel, ¿qué es? Profe, si no es adjetivo, no sé. Sí, correcto. Es adjetivo. A ver. Adonis. Me iba a decir sustantivo. Sustantivo, no. No, mijo. Está describiendo cómo duerme. Está calificando, ¿no es cierto? Calificativo. Correcto. Muy bien. Adjetivo calificativo. Listo. No hay nada más. Vamos. Como es parte variable. Género y número. Género. Género. Recuerde que está refiriéndose a el gato. Género. Género. Muy bien. Número. ¿Singular o plural? ¿Ah? Singular. No te escucho bien, mija. Singular. Singular. Bien, mamita. Excelente. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. Profe, ¿en qué persona estaba? ¿Perdón? ¿En qué persona estaba placeramente? ¿En qué persona? Ajá. No. Estamos analizando el adjetivo, género y número nada más. Ah, ok. Perfecto. Ya. Género masculino porque se refiere a el gato. Y número singular. Bien. Seguimos con la siguiente palabra. En. ¿En? En. ¿Qué es en? A ver. Le toca a. Pavón, Maite. A ver, Maite. ¿Dónde está? No le veo. No está, Maite. Tiene falta. Le toca a. Araceli. Sí, profe. Ya. A ver. La palabra en. Analícele la palabra en. Preposición. Preposición. Muy bien. Ah, ante, bajo, con, contra, de, desde. En. Entre. Para, por, según, sí, sobre, atrás. Bien. Entonces, es preposición. Listo. Parte variable o invariable. Variable. A ver. Las variables iban desde el artículo al verbo. Artículo, ostantivo, adjetivo, pronombre, verbo. Ahí están las variables. Las invariables son preposición, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Entonces, es parte invariable. Ya. Preposición. Listo. Como es parte invariable, no tiene género y número. Entonces, no ponemos nada en el criterio morfológico. Bien. Luego viene la palabrita el. El. Facilito. Le toca a. Jocelyn. A ver. Analice la palabra el. Es un artículo definido. Perfecto. Artículo definido. Y es la parte variable de la oración. Muy bien. Parte variable. Artículo. Definido. Ya. Muy bien. Género y número. Género masculino y número singular. Masculino, número singular. Muy bien. Perfecto. Así tiene que. Vamos con. La última. Sillón. A ver. Ya vino Maite. Tenga la bondad Maite. Analice la palabra sillón. Sí. Sí. A ver. Analice la palabra sillón. ¿Qué es sillón? Artículo, ostantivo, adjetivo, pronombre, verbo. ¿Qué es? Artículo. Artículo. A ver. ¿Cuáles son los artículos? Tenga la bondad de decirle Mateito Vela. Recuérdele cuáles son los artículos. Antivo. Común. Simple. Concreto. A ver Mateo Vela. Recuérdele cuáles son los artículos. Por favor. Es. La. Los. Las. Él. La. Los. Las. Un. Una. Unos. Unas. Al. De. Lo. Esos son los artículos. Sillón. ¿Qué ha sido entonces? Me estaba diciendo. Sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Como sustantivo. ¿Qué es parte? Variable o invariable. Variable. Variable. Muy bien. ¿Qué más? Sustantivo. Ahí tiene que nombrar cinco aspectos del sustantivo. Común. A ver. Común. Común. Muy bien. ¿Qué más? Simple. Simple. Muy bien. ¿Qué más? Concreto. Concreto. Muy bien. ¿Qué más? Primitivo. Primitivo. Muy bien. ¿Qué más? Individual. Individual. Exactamente. ¿Ya? Como es parte variable, tiene género y número. ¿Género? Masculino. Masculino. Muy bien. ¿Número? ¿Qué número es, Maite? Sillón. ¿Singular o plural? Singular. Perfecto. Muy bien. Ya, mis hijos. Así, entonces. Analizado todo. Analizado todo. Usted, esto, va a tomar una captura. Y le va a subir al Idukai, por favor. Listo. Ya, mi reinita. Ya estamos. Te dejo. Te dejo la... No, amigo. Que se retiren. Nomás a dar una vueltita. Hola, educito. Ah, ya, ya. Bueno, bueno. Bien. Chusa, ya te... Ya te puse de hospedador. Ya. Chao, chao, mis hijos.